El momento, estaría bueno como reconfigurar entre todos ese momento para ver qué hacer con eso, ¿no? Porque, no sé, capaz en una reunión del mensaje como que, mero que bajás, no sé, tipo ir, pedir una reunión de urgencia, ¿no sé? Una de primero que... La niña, la niña, la niña, se le pone un cadero que... Un 0800 Tal vez una cierta perspectiva del conflicto, esas imágenes que se destacan, ¿no? Que, no sé, que configuran solas, porque se arman solas, dice, ahora voy y le digo, entonces, hijo de puta, no sé qué. Entonces, tomar un poquito, ponerle perspectiva y ver con atención, sería lo ideal, que esas imágenes se elaboran solas y que como no hay nadie que las mire, entonces, muy probablemente me va a llevar a la acción, que es donde hay que tener cuidado. Porque no hay problema con tener imágenes que se configuren solas, sea de venganza o de sexo o de lo que sea. El asunto es que yo me creo que eso es y lleva mi cuerpo en esa dirección. Entonces, yo me puedo tener sentimientos de venganza y puedo, ¿sí? Y voy y escribo un cuento y hago una catarsis y me doy cuenta que es algo que se hace solo en mi cabeza. Y que yo puedo, como dijo él, yo puedo darle dirección a mis imágenes y no hacer eso. Puedo hacer una catarsis, puedo llamar a un amigo, puedo ir a una reunión, pero el problema es pasar al acto. Porque vos decías que se pasó, pero que no lo... No lo hiciste, claro. Me incendiaste el lugar. Pero yo creo que el problema es como... Para mí el problema de la venganza es como están seguidos los vínculos de esa venganza. Porque en realidad uno sabe que no va a prender fuego a un galpón, pero lo otro... La ira... ¿Cómo? No podía parar. No, pero por cierto no lo hiciste. Yo no hizo el auto. No, pero por cierto no lo hiciste. No, pero por cierto no lo hiciste. Que no te doy una reunión dedicada a eso. ¿Eh? No te doy una reunión dedicada a eso. ¿Te acordás? No fue fácil, volar por encima. Pero recibió ayuda, ¿ves? Recibió ayuda de otro. No, pedí, dijo. Yo tengo este quilombo, por favor, déjame una madre. ¿Vos también? No, después la pensás. Después la pensás. A ver. ¿En qué sistema vivís? Después la pensás. Sentátele. La mirás. La ampliás, decir. ¿Qué es? Vi. Vi el paisaje de formación. ¿Qué es el plato? ¿Qué es el plato? ¿Qué es la situación? Me cae de risa después. ¿Entiendes? Porque la ves en contexto. ¿Querés sentácte? No, no, sentácte vos. A ver, ¿el tipo cómo se formó? ¿Cuál es? Claro. Y dije, es un papel de, me piste de peso. Pero en el momento, me parece que es un tema. No es un tema nacional. Depende. Es un esfuerzo. Hacer lo otro es un esfuerzo. Y en situaciones es lo más difícil. Y en cualquier tema que agarré. Si agarré cualquier tema. Mínimo, agrado. Lo notable es cómo opera. Que no es que... Cuando opera, está como en un mecanismo de respuesta. Es como en darse cuenta. Es como en darse cuenta. Cosa mínima, en cosa agrado. Pero no es un tema menor. Es como que... Para ver, bueno, ante esto... Por ahí es subjetivo dejar una futeada. Y no es una venganza. Que por ahí, con otra cabeza, y es un... O sea, sujeta a la, no sé, la convivencia, a la buena forma, a la educación. Dice que en otro momento hubiera reaccionado como que no tenía nada que ver y la futeada era. Pero ahora, como el parámetro se corre de esos valores externos, bueno, de repente es necesario sentarte con alguien y quitarse a futeada, discutir. No tiene nada de malo. Ni es bueno ni es malo. Pero está... O está teñido de esos valores externos como que tiene que ver, me parece, con ir cambiando ese encramado en el que estamos metidos, esos valores, la ventura. Y empezar a atender realmente la construcción de la unidad interna. Porque además sucede todo el tiempo. Uno, ya la palabra venganza es fuerte porque está soledad. Pero todo el tiempo, actos de frecuenía. Las personas conocidas así no me contaron de que él tendía la tendencia a estallar ante circunstancias que molestaban muy fuertes. Y con su trabajo interno logró que esos estallidos, esas broncas, cada vez sean más cortas. Que a lo mejor algunas broncas le habían durado semanas, no había quien le pudiera hablar, y con el tiempo iba hasta el baño y volvía y se lo iba a pasar. Trabajo. Trabajo interno. También hay que tener que ver con el síndrome del buen ciudadano, por lo que decía, o que lo dice Héctor Leffert. Como que uno siempre tiene que entender y por ahí va en contradicción. Y me viene el principio ese que cuando perjudicas a los demás quedas encadenado, pero también cuando te perjudicas a sí mismo. Hay veces que uno tiene que ir y bueno, cuidar la forma y decir mirá, me molesta o me estás perjudicando, o me estás... Porque si no, uno... ¿Qué pasó? Se resiente y vuelve otra vez sobre... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hay que tener maltrato, quizás... muy... liviana, si uno lo pone... un maltrato que puede sufrir una persona que está en malas condiciones. Pero cualquier trabajo se tratan para culo, ¿no? Bueno, yo recupré unidad interna de ir. Mirá, no voy a permitir que me tratas de decir nada. No, no lo voy a permitir. Son unas boludas, pero fue como una experiencia de quizás antes de la bancada, o sea, uno así y después estaba todo el día haciendo el tema y estaba haciendo el tema como los compañeros, como la cara. Bullying. Y una energía realmente que era pura con traición. Y eso, creo que a la vista de toda la oficina, cualquiera, para mí, fue un motivo, sí, eso, mal. por registro, por registro, no tanto con la cabeza. Sí, pero estaba sabio en poder controlar la ira de bandas, porque para mí, insisto con lo mismo, hasta de ira o de venganza. Entonces, poder como vencer ese momento de compulsión, de querer sacarse eso de encima, es como llegar a lo que vos contás, pero... creo que será eso después de una reciclación conmigo. Con vos. Trabajo. Si no, por supuesto, que me venjo con todo el mundo y todos los demás son los que están conmigo en frutas y todo eso. La negocia es más profunda. Antes ya de alguna, de algo más interno de uno. De ahí, se va camisando todo por ahí, ¿no? Viene algo afuera y te pasa y te toca algún punto que te extrañe algo. ¿Cómo era? Como decía Phil, que para una vez por encima de eso hay que hacer un esfuerzo. Exacto. Y nadie lo quiere hacer. Y ahí se la venganza y la justicia. Porque al final termina siendo pereza porque eso implica hacer un esfuerzo. Claro. Un esfuerzo. Un esfuerzo. Y nadie lo quiere hacer. Y ahí entra el confort de la justicia, de la venganza, que es algo mucho más fácil. Pereza puede ser, que también puede ser temor, porque también al otro día justamente estábamos en Marra de Plata y vimos el video ese y creo que ya les comenté. El libro habla sobre la venganza y dice que a veces es, bueno, puede ser por pereza, ¿no? En un caso. Pero en otro caso puede ser por temor, porque vos tenés de ponerte en contra de tu cultura, de tus creencias, de los valores con los que te formaste. Ponerte en contra de eso significa ponerte en contra de las creencias de los demás. A veces si vos no te enganzas es un cagón. Ahí se hace un cagón, sí, totalmente. Entonces, el negro decía que reconciliarse o no vengarse era ponerse en contra de la cultura que uno tiene. Ponerse en contra de la cultura que uno tiene y de alguna manera universalizarse. Está bien. Eso está buenísimo. Como reconstruir, está bien, porque uno, yo creo que la mayoría nace con ese como principio de definir reacción. Es el pego él y él me va a caer. Por ahí no tanto, pero hay gente que sí que tiene como un estrellado. Y creo que también en las acciones buenas hay como una venganza buena, porque si es algo bueno y vos querés volverle a eso. Hay que tratar como de direccionarlo para otro lado como más positivo y tratar de controlar eso y transformarlo con el arte que tiene mucho también en la raíz de lo que sentaba él. Dice, es la envidia a la que nos muere. Yo me acuerdo cuando entré en ese estado de venganza lo que me había, una de las primeras cosas que me había enseñado de por qué ella es jalputa. Se entendió, se entendió. Cayó parada. Esta cayó bien parada siendo que me cagó y yo estoy acá como un periódico. Eso es lo que se decía, ¿no? Está clarísimo. ¿Cómo es? Está. Es justicia. Es justicia del mundo. ¿Cómo el mundo es tan injusto que al malo lo deja bien y hace que está bueno? La ilusión de la injusticia, ¿no? Pero bueno, estoy escribiendo desde ese estado. En 2007, la gente tenía mirada, lo de Zote. Todo. Eso es una investigación. Fue mucho tiempo. Eso es un tema que tú. Y asocio, ¿no? Cuando leo lo de Nietzsche, yo la envidia. Claro, ahí hay una envidia. La otra está bien. No. Yo estoy mal. ¿Qué es esto? Yo la dejé. Y yo, empiezo a ver, empiezo a sacar una especie de hipotesis. Yo, entre todo ese trabajo interno que había hecho, lo que había hecho, una de las primeras cosas que descubrí es que yo había, se me había salido el centro de gravedad. Es decir, había depositado en el otro algo que tenía que estar acá adentro. Una de las primeras cosas que me planteé fue, yo tengo que volver a recuperar ese centro de gravedad, volver a acceder, con unidad interna, con un sentido que tiene, con la protección y no en el objeto depositado. Entonces empezó a asociar, claro, esto es la envidia, la otra está bien y yo es muy malo. Digo, la otra se llevó algo que me pertenecía, que era ese centro de gravedad, y la otra se pone ese centro de gravedad en el otro, y el otro se va, se llevó mi centro de gravedad. ¿Qué es eso? El otro, esa envidia, como raíz de, una posible raíz de la venganza, llamada envidia es, el otro se lleva algo que me pertenece, mi felicidad estaba puesta en eso, y el otro se lo llevó. Y ahí es donde, el centramiento, el chiste te recuperé. Es muy bueno, es muy bueno, no lo puedes dar cualquiera. Hasta te da rara empeñarte en que le vaya mal al otro, en vez de que le vaya bien a vos. Pero es que es inmediato, no hay ni medio, pero es que sí, no hay ni medio. Obviamente todo es ilusorio de eso, no tiene ni nada, no importa si está bien o mal. Obviamente todos lo sabemos, es ilusorio, pero digamos, lo vean. Pero no importa, en ese momento uno lo ve así, lo vivence, lo sienta así. A pesar de que saben, que con ellos, que no es así, que está mal, pero lo sienten así. Pero para mí fue un descubrimiento eso de... El otro se lleva a algo que me pertenece, y es ese centro de gravedad. Y que en definitiva uno lo puede depositar en cualquier cosa, sea una relación de pareja, sea un tema con el dinero, con el prestigio. El otro se lleva a algo que me pertenece, y por eso yo lo vi como clave el hecho de que solo desde esa recuperación del centro de gravedad, de emplazarme desde la unidad interna y desde vivir la vida como un hecho que tiene sentido en sí mismo de dormir, de adentro, de después, no al revés. Bueno, se lo veo como otra. Digo, bueno, tal vez ahí haya una especie de raíz de una raíz en la conciencia, lo que sucede en la conciencia en el momento de que ese acto totalmente irracional y sin ningún tipo de explicación, que es eso, el creer que si al otro le va mal, todo lo que el sistema social está armado de lado. Uno piensa en los estados y en el sistema punitivo, es un sistema de venganza. La gente cree que si mete al delincuente en la cárcel, va a estar mejor, lo más alto de esos, que es una creencia. Pero en definitiva está eso, el otro se llevó a mi hijo, que me lo decía, entonces hay una cosa de posesión. Sí. La verdad, y con esto decirme, si la verdad, por ejemplo, hace una semana tuve que reencontrar con una exnovia, solo para desearle lo mejor desde otro lugar, que nunca lo había hecho, ni ella tampoco conmigo, una relación muy larga, pero ahora, viste, me siento real alivio, porque es la primera vez que me pude desearle lo mejor de un lugar sin interés, ni nada, porque es eso, durante la mina, viste, de modelo, y me decía, de repente me venía con un laburo, le había salido, le dije, no, voy a estar en la cola Riff, y me dice, no, es una... Y yo, ¿por qué puede suena cara? Y yo, le tengo que felicitar, porque me pongo, me pongo, me pongo, así, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, sí, tú, me pongo, no. Siempre fue así, y ella también con la música, también lo veo, pensando en lo mejor, viste. Es lo mejor, viste, pero, bueno, Siempre con esos pensamientos, pero ahora, nada, me fui y le hice lo mejor. ¡Ay, qué hermoso!